Bienvenidos a nuestros servicios informativos. Hoy es jueves 30 de agosto. Aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de esta jornada. La Corporación Municipal Manilveña ha celebrado hoy un pleno de carácter extraordinario, con un único punto en el orden del día. Esta semana se llevaba a cabo otra sesión con una modificación presupuestaria que servirá para mejorar distintos aspectos del término. El equipo de gobierno llevó al último pleno una modificación presupuestaria en la que 150.000 euros irán destinados al refuerzo de limpieza. Esta modificación, de un total de 327.000 euros, también va destinada a la mejora del Camino de Blas Infante, que se dotará de 33.000 euros y una reforma del tanatorio con 12.000 euros. El concejal de Hacienda, Marcos Ruiz, explicó que se licitará el servicio de limpieza de edificios municipales, colegios y guarderías para el último trimestre del año. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, volvió a aclarar que el presupuesto es un documento vivo que se puede modificar anteponiendo las necesidades de mejoras o ampliación de los servicios a los ciudadanos. La oposición, que votó en contra, criticó la modificación del presupuesto. Por último, este jueves se ha celebrado un pleno extraordinario en el que se ha tratado un único punto en el orden del día, el referente al expediente 7.582 de 2018 para el levantamiento de reparo para el pago de la nómina y cumplimiento de sentencias judiciales. De todo lo tratado en esta sesión y de las reacciones de los portavoces de los distintos partidos, les daremos cumplida cuenta mañana viernes en nuestros servicios informativos.